Y ahora con ustedes, el inigualable estilo cierreño de los tres compas del rancho. Disfruta de la siguiente canción, de su primera producción musical, Mi Mochila al Hombro, Sonora y Sus Ojos Negros. En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora, yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora, con unos hojas, sus negros, de veras, encantadora. Ahora llegando a los mochis, yo le di buenos modales, le pregunté de don Tera, me dijo que era de lugares, me iba para Magdalena, a visitar a sus padres. Desde Obregón Hermosillo, platicamos muy bonito, me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito, pero en Santana de Plano, se dejó dar un besito. Debe otro beso en la boca, pero que nadie nos vea, que importa si aquí es la borca, agua frieta o cananea, iba para Magdalena, ahora voy pa' donde sea. Voy a la tenea, compa. En Santana y Guatabambo, siempre fui muy maltratada, si no me ha querido tanto, no me trajiera abrazada, a usted lo mandó algún santo, para que yo lo encontrara. Guaymas y Pueblo Peñasco, no crean que lo esté olvidado, es que durmió entre mis brazos, en San Luis Río Colorado, y al cantarle a sus ojazos, le canto a su lindo estado.